Hola, hola, un gusto para mí saludarles chicos y chicas. Les mando un abrazote acá desde Ciudad de México y vamos a seguir analizando lentillas de TTDI. Muchísimas gracias a la marca TTDI, a Lane, la RP, muchas gracias. Mi código de descuento si les sirve es Moriseth Envíos Internacionales. En la descripción del video siempre les dejo el link oficial para que puedan revisar todos los estilos y vamos a analizar una nueva línea que para mí es un gusto presentarles que se llama Ever, Ever, así como lo dice. De TTDI, muchas gracias. Entonces vamos a analizar, ya saben, esta es la cajita chicos y chicas, tiene, ya lo hemos visto muchas veces, los stickers, cómo quitarse y ponerse las lentillas, si quieren participar también ahí en TTDI. Muchísimas gracias de verdad por todos los detallitos, el característico escuche que tiene el aplicador, las pinzitas, y también obviamente la parte para guardarlos, ¿no? Que es muy práctico. En esta cuestión si viajan, el espejito mágico de TTDI, ya saben, muchas gracias. Para las personas que a lo mejor utilizan maquillaje, pues también a veces mandan varias cositas para que ustedes lo puedan utilizar. Ahí está chicos y chicas, véanlo. Y finalmente vamos a analizar este diseño que se llama Evergreen. Ahí está chicos y chicas, muchas gracias. TTDI chicos y chicas, aquí están los blisters para que vean y empiecen a analizar el tamaño. Son 14.4 milímetros de diámetro, base curva de 8.5, polima con 38% de agua, con y sin prescripción en este momento. Ahí está. Véanlo, analícenlo. Un color bastante, bastante lindo. A mí me encantó este color en particular. Entonces ahí está, duración anual. Para que lo vean, muchísimas gracias. Vamos a analizar la lentilla más de cerca, es una lentilla translúcida con un arito ligeramente en color grisáceo de rayitas difuminadas, unas más marcadas que otras con algunas transparencias que se va combinando con un color verde jade con verde agua, ¿no? Un verdecito por ahí y rayitas pues ahora sí azulitas con un, con este patrón de líneas asimétricas, ya se dieron cuenta. De varios grosores, es muy translúcido, así por lo, más bien, por lo cual, dependerá el resultado del color natural de sus ojos. Tiene un color marroncito con ocre en el centro y ya se dieron cuenta, la pupila tiene una estrella, ¿no? Marcadita en color cafecito con estas líneas que definen más la parte central de la pupila y se van integrando alrededor de toda la lentilla. Vean, veanlo. Ahí está, chicos y chicas, vámonos más con luz natural para que lo vean con y sin lentilla. Vean, lo aplico para que ustedes ahí lo tengan en consideración. Es una lentilla de diámetro grande, chicos y chicas, por lo cual en algunos ojitos puede tener como una transparencia que no se puede ver tan estética. A mí esta medida, o sea, 14.4 es la ideal para mi ojito. Ya se dieron cuenta, sí lo cubre completamente. Eso es, por eso yo elegí este, estos nuevos modelos. Para que ustedes vean si son un poquito hojones, como yo, pues puedan tener como una alternativa en esta cuestión de una lentilla un poquito más grande. Aunque también sí les queda un poquito grande el patrón gráfico. Creo que no se ve tan mal, o sea, no, como en otras lentillas que se ve mucho la parte del aro. Este aro viene muy delgadito en color grisáceo, como lo estamos analizando, como se los he marcado para que ustedes ahí lo puedan observar. En color grisáceo, con rayitas de alta y baja saturación, varias transparencias. Después se unen rayitas en color verde jade, verde agua y algunas azulitas también. Y se va integrando con este patrón también de líneas en color ocre, donde terminan con una parte cafecita. Es decir, alrededor de la pupila tiene una estrella completamente cafecita con baja saturación de pixeles, que va también dando este efecto de irse integrando con varias líneas alrededor de toda la lentilla. La pupila es ligeramente más chiquita del estándar, ha de ser como un 4-3, más o menos. No llega a ser mini, o sea, una pupila más pequeña, como hemos visto en otros diseños. No, es ligeramente más chiquita, pero sin llegar, por ejemplo, a tener esta parte de un efecto túnel muy marcado. Yo la verdad es que no lo siento, pero recuerden que varias personas pueden ser muy susceptibles a que una pupila menor a 4.5 puedan tener un pequeño efecto túnel. Pero eso es ahora sí de cada ojito. Veanlo, la pupila es difuminada, pero sí viene redondita. A pesar de ello, a mí no me desagrada. Me gustó mucho la parte que tiene también de un, o sea, va cambiando como un verde dependiendo de la luz. A veces se ve más verde, a veces ligeramente más azulado, a veces se ve más jade. Y entonces vamos a analizarlo rápidamente con esta cuestión de luz natural, de lo que existe aquí. Porque a veces se nubla aquí en Ciudad de México, estamos con mucho calor, llueve, sale el sol. Veanlo, aquí está con luz natural. Vean toda la parte de los filamentos, también tiene algunos pixeles ligeramente en color blanco. Pero vean cómo este color amarillo ocre va, se va integrando con toda la parte del diseño de líneas verde jade, verde agua y algunas azulitas, ¿no? Súper brillante la lentilla. Muy recomendable si quieren un brillo muy particular en los ojos. La verdad es que es una muy buena opción. Veanlo, luz natural. Me lo voy cambiando con luz, ahora sí, pues a contraluz. El solecito está atrás. Y vean qué bonito se ve. Las rayitas son ligeritas, no son tan marcadas, pero sí definen bastante bien el iris. Veanlo ahí. Lo que me encanta, vean, este sí me cubre con... Ya se dieron cuenta. Mi color natural casi por completo. Yo sufro mucho cuando no encuentro lentillas que me cubran completamente mi colorcito. Vean los cambios. Qué lindo se ve. Me lo pongo acá también para que vayan viendo otro ángulo, vayan viendo cómo se va viendo la lentilla. Ahí está, chicos y chicas. Me lo muevo ligeramente para que vean cómo cambia. Y sí está pigmentada, pero no al grado de tener una pantalla o una capita blanca, ¿no? O sea, sí va a depender mucho del color natural de sus ojos. De hecho, creo que es como una versión mejorada de Alpha Green, ¿se acuerdan por ahí? Yo creo que esta lentilla luce muchísimo más natural y sí tiene un color más brillosito, más vibrante, un tanto exótico, ¿no? Ahí está, chicos y chicas. Me cambio de ángulo. Para que vayan viendo. Vean qué bonito la terminación. A lo mejor sí fue un poquito más chiquita la pupila para cubrir más, pero les digo, a veces no se arriesga titidía y hacer lentillas con pupila más pequeña, precisamente por el efecto túnel que muchas personas representan y entonces hay muchas, muchas quejas, ¿no? Entonces, ahí se los sugiero, chicos y chicas. Vean, aquí se ve completamente jade, un color verde jade. Aquí un verde agua. Vean cómo va cambiando. Aquí se ve ligeramente más grisácea la lentilla. Y un verde gris con tono aqua. O sea, sí va cambiando. Me encanta, vean las líneas, cómo van. Vean, el píxel es mediano a pequeño, porque si hay píxel pequeñito, ¿no? Ahí está. De hecho, ahí lo pueden observar completamente, chicos y chicas. Persiana translúcida. Esta lentilla en persiana translúcida se ve increíble. Vean el tono, vean el brillo, vean todos los detallitos. Esta parte de los filamentos en rayitas les quedó muy lindo. ¿Cómo lo ven? Y vean, dependiendo la, ahora sí, la luz, el ángulo, el color de la luz va cambiando. Por ejemplo, vean, aquí se ve más verde jade. Aquí más verde azulado. Este es con poquita luz. Entonces, sí es luz directa, pero no, ahora sí como que en una gran cantidad. Vean, hasta eso no se ve saltona la lentilla. Y eso que me estoy poniendo más para acá, véanlo. Porque brilla tanto que da ese efecto espejo muy lindo. Y ahora sí, vámonos rápidamente con esta cuestión de luces artificiales. Esta ya saben, es cálida con pantalla beige. Vean qué bonitos se ven los detallitos. La pupila se integra hasta eso bastante bien con esta estrella y mi color de fondo marroncito. Vean todos los detalles que tiene la lentilla. Está muy bonita. Si quieren un toque entre natural y exótico, creo que va a ser muy buena opción. Y ya se den cuenta, el arito está increíble. O sea, enmarca bonito al ojito sin llegar a ser algo exagerado. Nada más le da ese toquecito de enmarcarlo. No más. Vean cómo va cambiando. Vámonos rápidamente aquí con luz del pasillo. No directa. O sea, se ve una... Es una lentilla clara. Eso sí. Clara, clara es la lentilla. Para que ustedes ahí lo consideren. Pero tampoco se ve así como vampiresca o reptiliana. Creo que no. Sí le da todavía este toque exótico pero natural. Esta es luz blanca. Miren qué bonito se ve. La parte central de la lentilla. Me gusta, me gusta. Me lo acerco para que vean los detalles. Ahí está, chicos. Vean cómo se difumina ligeramente la cantidad de pixeles en la pupila. Vean las rayitas. Les digo, de las pocas lentillas que me cubre prácticamente todo mi iris y me encanta. Esta es luz neutra. Perdón, chicos y chicas. Luz neutra entre blanca y amarilla. Se vuelve neutra esta luz. Vean qué lindo se ve. El color, les digo, depende mucho si es una luz blanca o amarilla. Va cambiando. Por ejemplo, esta es luz cálida. Con luz cálida se ve más el verde agua. Y resalta obviamente esta parte ocre y cafecita que tiene. Vean cómo se ve, cómo se integra más bien la parte del iris, ¿no? El fondo y da este efecto un tanto con algunos ángulos como de profundidad. No en todos, pero sí con algunos. Da ese efecto de profundidad. Sí, el color y el resultado final dependerá del tono de sus ojitos. A ver si resalta o atenúa. Pero sí es un tono claro. Vean qué lindo se ve. Por ejemplo, aquí se ve muy, muy, se integra muy bien. Si cambio el ángulo, por ejemplo, aquí se ve ya un poco más marcado el fondo de mi ojito. Entonces, sí depende muchas veces del ángulo y por eso se los estoy cambiando, chicos y chicas. No hago edición, no le arreglo los colores. Simple y sencillamente es para que ustedes observen todos los detalles. Esta es luz del pasillo. Lindo, o sea, es un color claro. O sea, yo sí lo encuentro ya claro, pero no es extra claro zombie, ¿no? Aquí luz directa del pasillo para que lo vean. Vean los detalles. Luz entre natural y artificial, por ejemplo, aquí se ve un como verde agua, ¿no? Un verde laguna. Como un océano también de ahí de estas islas exóticas también, Maldives, ¿no? O del Pacífico también. Vean qué lindo se ve. Esta es habitación blanca, chicos y chicas. Para que ustedes ahí lo consideren, lo vean, lo consulten con la almohada. Vean cómo va cambiando la parte blanca. Bueno, con luz blanca, con este fondo blanco. Pues se ve ligeramente más entre verde con azulito, ¿no? Y con luz precisamente aquí de la persiana translúcida, se ve más verde y resalta más el color ocre con el amarillito, ¿no? Entonces, ahí está, chicos y chicas. Vean. Se ve muy lindo, muy detallado el iris. Me gusta. Hasta eso sí me gustó. Vámonos rápidamente con luz cálida, con una parte translúcida en color blanca, es decir, con una pantalla blanca. Vean qué bonito, vean el detalle. Vean el otro ojito. Ahí está, chicos y chicas. Para que no les cuenten, lo puedan analizar de una mejor manera junto conmigo. Y vean si es una opción. Vean cómo va cambiando la lucecita. Les digo, dependiendo de cómo dé la luz, también es la parte del color. Y ahora sí, luz. De nuestro aro. Vean cómo nos ha ayudado también para que vean los detalles y vean que con un aro cambia completamente todo. Maximiza muchas veces los detalles lindos de la lentilla y minimiza algunos otros. Ahí está, se ve con luz blanca, se ve ligeramente el arito muy delgadito con estas líneas muy poquito marcadas en color grisáceo. Vean el detalle, afortunadamente no tiene, como les digo y se los mostré, no tiene este fondo blanco que otras lentillas similares tiene como alfa green, ¿no? Está lindo. Esta es la pila, pues está de buen tamañito, o sea, un poquito reducida. Me gusta, vean todos los detalles de la parte de las líneas asimétricas. Está muy bonito. Exótico, pero bonito, ¿no? Luces multicolores. Pues ahora vamos a saltarnos luces multicolores para que lo vean. Sí se ve claro, se define muy bien, se ve a veces verde, a veces más azul, se ve muy brillante, eso sí. Vean, hasta eso, vean, no se ve como esta parte reptiliana con esta luz, ¿no? Vámonos rápidamente con luz, a ver, me lo alejo. Luz cálida, para que ustedes ahí lo vean con luz cálida. Ahí está, con luz cálida, vean, el color marrón central sobresale, las líneas amarillitas y ocres dan ese toquecito muy particular, muy también ahí, no sé, como del océano, o sea, un color tropical. Para mí sería como un color bastante tropical, sobresale más, pues obviamente la parte marrón y cafecita. Y vámonos rápidamente con luz neutra. Ahí está, con luz neutra, ¡ah, caray! Ahí está, listo. Ahí está, chicos y chicas, con luz neutra, se ve lindo, muy brillante. Las rayitas dan ese toquecito muy particular que en fotos, pues ahora sí define bastante bien el iris. De lejecitos es muy brillante, véanlo. Súper brillante, me encanta que integró, pues ahora sí como este aro cafecito difuminado en el centro, da una transición mejor que otras. Y entonces vamos a calificarlo. Naturalidad, es exótico el color, pero también tiene como muchos rasgos de un ojo natural. Entonces yo sí le pongo un 9, la verdad es que a mí me gustó un 9, está excelente. El color 10, ahí sí juega con muchísimos tonos, con un verde jade, con un verde agua, con un azul, con un color ocre, con un cafecito y hasta con un gris. Entonces ahí sí el color tiene un 10. El diseño me gustó que tiene la pupila ligeramente más pequeña del estándar, pero sin llegar a una pupila reducida. Está lindo, tiene una transición, quizás nada más que la pupila fuera un poquito más asimétrica, no tan redondita, eso sí le pondría el diseño. Entonces tiene un 9, un 9 está bastante bien. Me encanta el aro, muy sutil, pero que sí enmarca. El brillo 10, ahí sí, y la comodidad chicos y chicas, por favor, oftalmólogo antes de comprar cualquier lentilla para que vean cuál es el material adecuado a sus ojos. Muchísimas gracias chicos y chicas, TTDI, código de descuento Moricef, link, ya saben, descripción del video. Les mando un abrazote, espero estén muy bien, a ver qué opinan, bye.